En marzo ingresé con un grupo de cinco jóvenes de distintas provincias, uno es de Mar del Plata, el otro es de Entre Ríos, un chico de Santa Fe, uno de Buenos Aires y yo del interior de Santa Fe, digamos. Así que una diversidad de edades y una diversidad de culturas que estuvo muy linda, muy interesante, me ayudó mucho a crecer, también a abrir mi horizonte. ¿A dónde fueron a estudiar? Nosotros estamos en el convento, nuestro seminario está dentro de un convento porque donde yo ingresé es una orden para vida religiosa que vendría a ser como una asociación, una institución, la cual se forman los jóvenes en principio para ser hermanos. Nosotros ingresamos con la ambición de vivir en comunidad, de rezar juntos, de trabajar juntos y de servir a la iglesia siempre en ese espíritu de amistad comunitaria. Dentro del mismo camino de consagración se va también discerniendo lo que sería el orden sagrado sacerdotal. O sea, la orden tiene religiosos, los cuales son sacerdotes y otros que solamente son hermanos. Ese discernimiento se va haciendo junto con el formador durante los 7 u 8 años de estudio intelectual, por una parte, y también nuestra formación espiritual que la tenemos ahí dentro del convento. ¿Todo esto es en Buenos Aires? Todo esto es en Buenos Aires. ¿Buenos Aires, qué ciudad? No, en provincia, en la ciudad de San Andrés, dentro del distrito de San Martín. Bien. Y la universidad, nosotros pulsamos en la Universidad Católica, que está en Devoto, que está a 12 kilómetros de nuestro convento. Bien. Así que solamente pudimos viajar dos semanas a la facultad, porque después nos agarró todo el tema de la pandemia. Y bueno, gracias a Dios, la facultad rápidamente se reconvirtió, compró las aulas Zoom y pudimos ya a fines de marzo restablecer las clases dentro de nuestro convento, conectándonos por Zoom al mismo horario y con los mismos profes que hubiésemos tenido presencial. Y desde marzo hasta ahora, hasta diciembre, no habías venido. Desde marzo hasta ahora no había podido venir. ¿Y cómo fue ese llamado de Dios para la vocación sacerdotal? Bueno, en mi caso fue muy procesual. Yo tuve una conversión a mis 22 años, después de 7 años de ateísmo, de no creer, de por ahí estar convencido de algunas teorías filosóficas, que a mí me gusta mucho la filosofía. Y en esa edad por ahí de la adolescencia me han conquistado y me han convencido otras ideologías, ¿no? Me fui como apartando de los caminos de Dios. Y bueno, a los 22, después de un gran vacío existencial, después de no encontrarle mucho rumbo a mi vida, después de buscar y no encontrar la felicidad, el Señor tocó mi corazón y me conquistó. Si en ese momento el Señor me hubiese pedido esto, yo seguramente le hubiese dicho que no. Pero el Señor es muy inteligente y me conoce y me fue conquistando de a poco. Me llamó primero a trabajar en la pastoral del colegio, después en la pastoral de la parroquia, después en la pastoral de Canal. Y me fue conquistando su reino y sobre todo los jóvenes. A mí en particular me interesan mucho los jóvenes. Sobre todo la edad de la adolescencia para mí es fundamental. Creo que ahí se toman grandes decisiones. Donde yo tal vez tomé algunas malas y me gustaría que los jóvenes tengan un espacio en el que puedan encontrarse consigo mismos, encontrar su camino, su rumbo, su sueño, su felicidad. Y bueno, la Orden de San Agustín tiene un gran carisma en cuanto a la educación porque se dedica a los colegios y es un espacio en el que yo me siento muy feliz, muy cómodo y ojalá el día de mañana pueda servir en un colegio de la Orden. También tenemos parroquias, tal como acá. Y bueno, también tenemos casi siempre, donde hay una parroquia en una ciudad, también hay alguna capilla en una zona periférica. Se trata siempre de mantener un estilo misionero, digamos, ¿no? En el cual, bueno, yo he tenido la posibilidad de trabajar en alguna villa de la provincia de Buenos Aires, que es una experiencia muy fuerte, es una experiencia muy linda y que sea o no sea ese mi camino, sí voy viendo que el Señor me va hablando en los más necesitados, ¿no? Así que los pobres y los jóvenes son dos caminos que me interesan mucho. Y bueno, dentro de nuestra estructura, por así decirlo, acá en Argentina tenemos varias casas, pero bueno, además la Orden, al ser española y al ir misionando distintos países, hoy tiene presencia en 22 países del mundo, en los cuales se trabaja fuertemente la misión en Venezuela en estos momentos, en Cuba, en África, toda la zona de Oriente y el Amazonas en Brasil. Y todos esos puntos misioneros, si algún religioso de la Orden se siente llamado a misionar, el día de mañana puede hacerlo. Que también es una posibilidad que yo voy rezando, digamos, ¿no? Porque la misión siempre fue algo que me cautivo, ¿no? ¿Y vos tenés hoy qué edad? Bueno, yo tengo 32. ¿Y vas a consagrarte, si todo va bien, cerca de los 40? Más o menos. Nosotros tenemos dos instancias de consagración. Una primera que se llama Profesión Simple, que se hace a la mitad del camino formativo, en la cual uno se compromete por un año a empezar a vivir los tres votos que son castidad, pobreza y obediencia. Si al año uno se sigue sintiendo llamado, lo renueva y así lo va renovando hasta el final de la formación intelectual. Al final de esa formación se hace la solemne, que es la profesión para toda la vida. ¿Y te visualizas como sacerdote? Sí, me visualizo. Sí, sí, sí. En principio me visualizo como religioso. Yo me sentí llamado a consagrarle mi vida a Dios hace más o menos un año y medio, dos, ponele. Y el llamado al sacerdocio lo voy como encontrando en el camino, ¿no? Como que le voy dando al Señor la posibilidad de que me vaya hablando y sí, lo voy sintiendo. ¿Y qué te decían tus amigos cuando comenzaste? ¿Qué te dijo tu familia? Bueno, los grados de sorpresa fueron distintos. Hubo personas que por ahí me dijeron, ah, mirá, te veía, otros que no. Otros tal vez le pareció que era una locura por el hecho de irme a vivir a Buenos Aires. Soy una persona que ama mucho San Carlos, ¿no? Que ama mucho nuestra cultura y me cuesta, digamos, el desprendimiento. Y bueno, también tengo muy buenos amigos los cuales también me ha costado desprenderme. Y bueno, como todos saben, yo también tenía mi lugar en la empresa familiar y bueno, soy licenciado de administración. Tenía como un camino, como una vida, si se puede decir, bastante hecha. Pero al mismo tiempo, la necesidad de ver si realmente este es mi camino era demasiado grande como para poder seguir caminando con esa incógnita, ¿no? Con esa duda y bueno, hoy podría decir un año después que me siento como confirmado, ¿no? Siento que el Señor me ha fortalecido. Y haber sobrevivido también a la distancia pensando que iba a venir cuatro o cinco veces al año y sin poder venir ninguna, en un momento fue crítico porque me empezó a preguntar si era capaz de soportarlo y al mismo tiempo ver que el que me sostenía era Dios y la oración de muchos sancardinos que siempre me han acompañado y me siguen acompañando. Bueno, también fue una forma de sentirme abrazado, ¿no? Por Dios que me sostiene. La última, Mati. Hoy mucha gente por distintas razones se puede alejar de la iglesia. De hecho, incluso buscan creencias evangélicas, otras opciones o se apartan un tiempo, después la vida o las situaciones X que nos presenta, nos volvemos a aferrar a nuestro Señor. Señor, ¿cómo lo ves de afuera pero el día de mañana vas a pertenecer a decir bueno, ¿qué hacemos con toda la gente que se nos escapa? Que se nos escapa en un buen término, bien entendido. Porque tal vez no la sabemos retener, porque no estamos escuchando, porque tal vez hay enojos sobre situaciones que me exceden a mí como hombre de la iglesia. ¿Qué hacemos con esa gente para que vuelva? Bueno, yo al haber sido tal vez siete años enemigo, por así decirlo, de la iglesia, conozco perfectamente sus debilidades, sus flaquezas, por dónde va tal vez la pérdida, entre comillas, de nuestro poder evangelizador, de nuestro testimonio. Y también fue lo que a mí por mucho tiempo me retuvo postergando, ¿no? Esta respuesta a un llamado que Dios me hace, porque también me preguntaba lo mismo que vos, si yo seré capaz de coexistir y de vivir en una iglesia que va reconociendo sus errores, que se va transformando, pero que al mismo tiempo todavía le falta mucho, ¿no? Y yo creo que el camino que hoy estamos transitando de reconocer que la iglesia se ha equivocado, que la iglesia necesita madurar, que la iglesia necesita purificar muchas cosas, yo creo que eso es muy sano. Y hay una frase de nuestro Papa Mérito Benedicto que dice, en sus últimos tiempos, tal vez tengamos el día de mañana una iglesia más pequeña, una iglesia más pobre, pero más parecida a la de Jesús, ¿no? Más parecida a lo de los primeros discípulos, que vive el testimonio del amor de Dios de una forma más radical. Y tal vez, Benedicto en esto ha sido un poco el profeta, porque la iglesia va por ese camino, ¿no? La iglesia se está achicando, la iglesia va transitando un camino de purificación, pero que tal vez sea sano y que tal vez nos prepare para una iglesia mucho mejor, nos prepare para ser mejores testigos del amor. Y en mi caso, yo siempre digo lo mismo, mi esfuerzo está en mí, ¿no? Como decía nuestra querida madre Teresa de Calcuta, si mi granito de arena hace la diferencia y el tuyo y el de cada uno, podemos construir algo diferente, ¿no? Si estamos todo el tiempo esperando que el cambio venga del otro, que la diferencia venga del otro, no vamos a lograrla. Lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en la economía, lo mismo pasa en el mundo de los negocios, lo mismo pasa en las comunicaciones. En todas las áreas que querramos que algo sea distinto, tenemos que ser el agente del cambio. Y yo, en la iglesia me gustaría, en mi porción, en mi terreno, lo que Dios me ponga adelante, ser la diferencia, ¿no? Y ser testigo de ese amor que yo vivo, yo quiero transmitir la alegría, la esperanza y la confianza que Dios a mí me permite vivir porque cambió mi vida y la cambió para bien, ¿no?